Si el City quiere ganar la UEFA Champions League necesita fichar al mejor jugador del mundo Si el Manchester City quiere ganar la Premier League y todas las copas tiene que fichar a Edson FDB Tienes razón lo que dice Ustedes lo pidieron y se los voy a cumplir cracks, me voy a fichar en este modo carrera Aquí está señores Edson FDB, jugador del Paris Saint Germain, 90 de media y este crack vale 120 millones de euros Yo de una vez lo voy a fichar Bueno, 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 vamos a ofrecer 130 millones de euros porque aquí lo que sobra es dinero Siempre se trata de dinero Spiderman Aunque también en el Paris existe mucho dinero así que este es un duelo de titanes ¿no? Yo soy del City que también tiene plata, el Paris que también tiene plata y a ver vamos a ver que nos dicen Bueno, 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 me han dicho que no van a dejar ir a Edson FDB por menos de 200 millones 200 millones por Edson FDB Pero yo creo que valgo mucho más que eso Así que amigos míos, vamos a enviar la oferta, pago los más de 200 millones de euros Y sí, Edson FDB se viene al City Tengo miedo, tengo miedo ¿En serio pagué más de 200 millones de euros por Edson FDB? Estoy loco Ahora a negociar por este crack que me salió muy muy caro Pero sé que hará muchos goles, sé que hará muchas asistencias Sé que gracias a este crack ganaremos muchos títulos Hablemos de salario, Edson FDB ganaba 200 mil euros en el Paris Yo voy a pagarle lo mismo pero aumento un euro más, ¿ok? Y luego en prima de fichaje le voy a dar 2 millones de prima de fichaje y ojalá acepte Y nos dicen que, ay, 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 mira, 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 quiere 2 millones de prima de fichaje Quiere también casi 2 millones después de 5 partidos y quiere un sueldo semanal de 200 mil euros Pide mucho pero somos del City Tenemos plata y voy a aceptar esa oferta Ahí está señores, he aceptado Edson FDB Ahora sí 100% jugador del City A ver, a ver, a ver, a ver Es el número 29 y a mí no me gusta ese número 29 Yo le voy a dar el número Sí, 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 sí El número 10, ay, ay, ay Se le ve bonito Tengo que darle el 10 a Edson FDB porque mira, 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 mira Este 10 con este nombre pues queda de lo mejor Muy obvio que sí Miren nada más en noticias señores Ahí está Edson FDB es presentado a la afición del City Luego del pase desde el Paris Saint-Germain Y lo que se viene ahora mismo es Epicardo Jugamos contra el Everton Pero bueno, antes de continuar quiero mostrarles las ofertas que he recibido Por ejemplo, el Arsenal me quiere pagar por porro 35 millones Mira que también lo ha intentado el Everton Pero bueno, lo he rechazado Pero a ver, porro es un jugador de 82 de media Y el Arsenal quiere pagarme 35 Pues yo acepto la oferta señores Y luego, a ver, por Rodri Miren que me quieren pagar 21 millones El United más Topsova Un defensor que no me interesa Rechazo la oferta Pero lo que sí me interesa es esto señores El Aston Villa quiere pagarme 153 millones por David David es un jugador crack 24 años, 87 de media Un delantero centro fantástico Pero no me gusta Y si no me gusta yo lo tengo que vender Así que vamos a negociar un poco Bueno, 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 bueno 163 millones y te lo llevas El Aston Villa me dice que ¿Cómo que 35? ¿Cómo que 35? ¿Me ofreciste 153 o 154 millones de euros y ahora 35? Bueno señores, esto es una burla Yo rechazo Y el Aston Villa se las va a ver conmigo Me voy a vengar del Aston Villa por esta broma que me hizo Por ahora el Real Madrid me quiere dar a Dani Ceballos Más 39 millones de euros Pero no, yo a Dani Ceballos para qué lo quiero Así que también voy a rechazar la oferta Amigos míos, ahí están los jugadores del City Cabe recalcar que Edson FDB aún no está debutando Lo voy a meter el segundo tiempo En el Everton como pueden ver está James Rodríguez Está Lucas Diñé, está Mempsis de Pai Odriozola, Pickford, o sea tiene un tremendo equipazo Y bueno amigos míos, vamos Empieza este partido Camavinga está de titular También mi delantero centro que lo quiero vender El crack de ahí está David también titular señores Posiblemente sea su último partido Porque de que lo vendo, lo vendo cracks Vamos, vamos, ahí no Vamos, sin falta Qué linda Alaba Sin falta cracks Sin falta lo de Alaba Fenomenal Y ahí lo tiene el crack de David Qué lindo toque para Ferran Torres Y Ferran Torres me hace muchos goles Ferran Torres me hace muchos Ferran Torres, ¿qué pasó? Kevin De Bruyne Lindo pase para David Ahí lo tiene Camavinga Camavinga Lindo pase para Ferran Torres Lindo Qué lindo Atajón de Pickford Toquecito para David David devuelve para Ferran Qué va a hacer Ferran Qué lindo Por favor Qué lindo Y listo David Buena David Buena crack Yo queriéndote vender Y tú Y tú Demostrándome Sí Que te puedes quedar en este equipo Qué pase pusieron ahí para Ferran Torres O creo que era yo Cancelo, no sé Pero el pase que le pusieron a David Perfecto Terminó el primer tiempo amigos Es momento de que ingrese Edson F De vean Aunque está un poco cansadito Pero a ver Va a ingresar en reemplazo de Camavinga Y David va a salir Para que como delantero centro Voy a probar al crack de Greilich ¿Ok? Y Edson FDB Lo va a llevar un poquito más arriba Para que sea un MSO Medio campista central ofensivo Y vamos a ver qué pasa Cuidado con Isaac Cuidado con Cuidado con Buena ¿Qué onda? Estaba adelantado James Otrio sola ¿Qué? Ay no Ay no Ay Buena, buena Militao ¿Qué hiciste Militao? Cuidado con Isaac Uy Buena, 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 buena Raheem Sterling Toca para FDB Lo tiene ahora Greilich Vamos Qué lindo Esta es mía Esta es mía Esta es mía señores Mira qué golazo Pero Raheem Final del partido señores El City ha ganado por la mínima diferencia 1 a 0 De verdad que necesito fichar un delantero centro Es que no lo tengo Para este próximo partido voy a meter a Cuña Lo voy a probar Y voy a sacar a War Y voy a sacar también a David Para que como delantero centro Este Edson FDB Porque ya está pues descansadito Y va a jugar como titular Y me doy cuenta de algo Solo tengo dos defensores centrales de calidad Y en la banca de suplentes Ya no tengo defensores centrales O sea ¿Qué pasa si se me lesiona por ahí Laporte? ¿Qué pasa si se me lesiona Militao? No tendría suplentes Así que el elegido para fichar Es a Koundé Señores que ha sonado mucho en la vida real Para el Chelsea Así que yo en este modo carrera Lo voy a fichar A ver, a ver Koundé vale 47 millones Yo voy a dar por él 50 Y está más que suficiente Consideramos que vamos a dejar ir a Koundé Por 44 millones Y también como parte de pago Grealish Están locos Bueno, bueno Vamos a quitar jugador de intercambio Yo no quiero dar a Grealish Obviamente Y te voy a dar 54 10 más de lo que vale Koundé Nos dicen que quieren 77 Es mucho señores 77 no Te voy a pagar bien Cosa que 70 Considero que es muy buena oferta Así que espero que esta vez aceptes Y nos dicen que No quieren rebajar Y si no quieren rebajar Pues yo pago señores Porque soy del City Como CitySense Pues tengo mucha plata Y tengo que demostrar Que tengo dinero Y pagar lo que quieran Ahora pues lo que toca Es negociar con el jugador Ahora hablemos de su sueldo A ver Koundé va a ganar En mi equipo va a ganar 90 mil euros a la semana Y como prima de fichaje Le voy a dar Medio millón ¿Ok? Porque mira En el Leipzig ganaba 70 mil Y pues yo creo que 90 mil está muy bien Más su prima de fichaje Me va a aceptar Para, 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 para Quiere ganar 100 mil euros a la semana Quiere una prima de fichaje De casi un millón Y después quiere Después de 5 partidos Porterías sin batidas Quiere 660 mil Como lo dije Soy del City Yo no me corro de nada Yo acepto Con tal de que Koundé Venga y pues luche Para ser titular Deje en la banca Tal vez a Militao por ahí Koundé yo creo que Lo puede lograr Así que Koundé Bienvenido Próximo partido Lo tenemos contra el Crystal Palace Quiero ver que también Está en la tabla Porque aquí en la En la última posición No lo veo Yo estoy en la última posición Señores En zona de Cerca al descenso Y quiero ver al Crystal Palace No, 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 no No me jodas Está entre los primeros lugares Crystal Palace ¿Qué te pasó? Mis amigos Miren las ofertas Que me han llegado Por Montiel Me quieren pagar 62 millones El Barça lo quiere hacer O sea que Puedo venderlo Por Cuña Lo quiere comprar El Paris Saint Germain 112 millones de euros Y ahí veo que Cuña Igualmente puede jugar Como delantero centro A ver Vamos a probarlo ¿Ok? Por Laporte Igual me quieren pagar 137 millones Por favor ¿De dónde sacan Tanto dinero Los equipos? Bueno, bueno, bueno Montiel va a jugar Como titular Este partido Porque posiblemente Lo venda Cuña ya está ahí Pero lo voy a llevar Como delantero centro Porque dicen que Cuña igual funciona Como delantero centro Edson FDB Va a jugar Como mediocampista Ofensivo Luego ¿Dónde está Mi crack De Koundé? Aquí está Koundé Va a ser titular Señores Voy a sacar a Cancelo Y Koundé va a jugar En reemplazo De Militao Y pues Laporte No creo que lo venda Aunque el United Quiere pagarme 130 millones No creo que lo venda Ahí van ingresando Los equipos Al terreno de juego Ahí está el Crystal Palace Que sorpresivamente Está entre los primeros lugares De la tabla De la Premier League Y empieza el partido Señores Ahí lo tiene Campaña Raheem Sterling Sterling toca para FDB Buena Buena FDB Qué lindo Qué lindo FDB Por favor Por favor Por favor Qué golazo Qué golazo Del City Señores Unos toqueteos Perfectos Por ahí Por el área Y Kevin De Bruyne Aparece para poner El primer gol Del partido Ahí estaba Edson FDB Pasa para Acuña Acuña pasa de taquito Para De Bruyne De Bruyne de sorda Que no la perdona Ay no Ay no No señores No Y el Crystal Palace Con su número 9 Pone el gol Del empate Bueno Voy a hacer lo siguiente Voy a sacar a Acuña Y Edson FDB Que sea mi delantero centro Pero Acuña En serio Lo voy a sacar Para que ingrese A Ward Porque lo necesito Graylish igual va a ingresar En reemplazo De Raheem Sterling Después Uf uf Alaba está un poco cansadito Ahí va a ingresar Ya no está El crack de Yo cancelo Quién puede ser lateral Uf Militado no Imposible Que juegue Atención Qué va a pasar con este crack Qué lindo pase para El crack de Bernardo Silva Lo tiene ahí A Ward Edson FDB Buena Qué linda ¿Qué? ¿Por qué señores? No puedo hacer goles Atención ahora con Montiel Lindo pase de Montiel Para Bernardo Silva Lindo pase para Bernardo Qué lindo pasecito Y Tómatela Sí Sí, sí, sí Señores Y apareció El que ahora va a ser Mi delantero centro O al menos en este partido Edson FDB Amigos míos Que convierte este Segundo gol del City Ahí estaba Bernardo Toca para a Ward O era De Bruyne Era a Ward A Ward toca para FDB Y este que no Perdona A ver, a ver, a ver Voy a sacar a Bernardo Silva Para que ingrese ahí El crack de Ferran Torres Ahí lo tiene Ferran Torres Perfecto El pase para Montiel ¿Qué va a hacer Montiel? Toca atrás Qué golazo Y habilitado Habilitado señores Y doblete Edson FDB Que lo celebra ahí Ay, ay, ay Por favor Qué elegancia La de Francia De Edson FDB Golazo suavecito Pero épico gol Final del partido señores La figura de este encuentro Fue Edson FDB Con su doblete Y pues bueno Le dio la victoria Al City Edson FDB Tuvo una actuación Formidable hoy ¿Qué opinión tiene Al respecto? Yo creo que En lo general Fue un desempeño Fantástico De todo el equipo Estuvo en duda La victoria Yo creo que Ni una duda Jamás Siempre pienso En ganar Bueno amigos En el caso de Montiel Dudo mucho venderlo Porque solo tengo A Jao Cancelo Como lateral derecho También tenía Carvajal Recuerdan bien Lo he vendido No tengo otros laterales Derecho de jerarquía Así que voy a rechazar La oferta del Barça Lo lamento Barcelona de mi vida Al aporte igualmente No lo voy a vender Todavía a un rival Directo A un rival Que pues es de mi misma Ciudad de Manchester Así que Lo lamento también Manchester United Rechazo la oferta Sin embargo Acuña Lo puedo vender Porque se va a ir Al PSG Cuña Uf No sé señores Es que me siento Un poco mal Con el París Porque yo les he robado A Edson FDB Y ellos quieren Reponerse también De ese jugador Que salió Pues con otro jugador Top como es Cuña ¿Acepto la oferta O pido más? No lo sé ¿Acepto la oferta O pido más? Acepto la oferta Señores Acepto Sí Cuña se irá Al PSG Bueno señores Edson FDB Se va a quedar Como mediocampista Ofensivo Aunque me ha funcionado Muy bien Como delantero centro Pero no he podido vender A David Necesito sí o sí Un delantero centro Señores Por este lado Bernardo Silva Puede alternar Muy bien Con Ferran Torres Incluso Ferran Torres Puede ser titular Tranquilamente Y Bernardo Silva Su suplente Por el otro lado Raheem Sterling Va a ser titular Y su suplente Y su suplente Grealish En el medio campo Pues estará Ya saben Rodri De Bruyne Edson FDB Y pues también suplente Serán por ahí El crack de Award Camavinga Pero A ver Mira Hasta los defensores Centrales Tengo ya suplente Que es con D Para mi portero También tengo suplente También Montiel Está como suplente Suplente lateral derecho Lateral izquierdo Tiene su suplente Pero si se lesiona Pues va a jugar ahí Montiel Lo que sí quiero Un suplente de jerarquía Es para David O sea David va a ser Suplente de jerarquía Pero quiero un delantero titular Y sí Estoy pensando En una persona Me estoy poniendo nervioso No es Hurricane Tampoco es Cristiano Ronaldo Tampoco es Memphis Depay Aunque este crack sí Me gustaría muchísimo Sin embargo Estoy pensando Fichar seriamente A Ramirin De verdad Quiero hacer ese reencuentro Quiero que otra vez Sea esa dupla fenomenal Edson FDB Y Ramirin haciendo goles Haciendo asistencias Goles de tiro libres Penaltis Dando las victorias A sus equipos Dando la Champions League A este sitio Así que si ustedes quieren Que Ramirin Se venga a mi equipo Dejen ahora mismo su like Aquí también tengo Otras opciones Por ahí Raúl Jiménez Igualmente se puede venir A mi equipo Por ahí Mois Kinn Igualmente Me gustaría mucho Aunque no sé cuánta media Tiene este jugador Y Lautaro Martínez Amigos míos Me lo han pedido muchísimo Y yo de verdad Puedo ficharlo En caso que no se pueda Fichar a Ramirin Seriamente voy a fichar A Lautaro Martínez Como pueden ver Ya falta poco Para que cierre El mercado de fichaje Así que nos vamos A plantilla señores Y quiero que vean este Mi equipo B Este es mi equipo titular Pero vamos a mostrarles Mi equipo B Todos estos jugadores Son suplentes En el equipo titular Con la única excepción De Joao Cancelo Que este crack Es titular en ambos equipos Luego está por ejemplo Carius Mi portero suplente Koundé y Cabore Que son defensores centrales Suplentes Montiel Que es el defensor Lateral derecho Suplente En el medio campo Está Aor Que es suplente Camavinga Que es suplente Palaversa Que es suplente David de momento Está en ambos equipos Pero cuando ficha Ramirín O Lautaro Martínez Pues David será netamente Del equipo B Y Lautaro o Ramirín Van a ser titular En el equipo alter En el equipo Ramirín o Lautaro Martínez Serán titulares En el equipo de titulares Valga la redundancia Ahí también está Graylish Que es suplente Y Bernardo Silva Que pues bueno También es suplente Porque el titular En esa posición Es Ferrantores De momento Ya voy a ver Si hago algún otro fichaje Pero lo que si me falta Es un delantero centro Y así o si voy a fichar A Ramirín o a Lautaro Martínez Ustedes lo deciden Si lo quieren pues comenten Y también voy a fichar Otro defensor central Suplente Obviamente de media Menos de 83 84 Por ahí Y otro lateral izquierdo Otro lateral izquierdo Suplente Así que Escucho sugerencias Una vez que acabe El mercado de fichajes Vamos a ir al otro mes Y ya tengo Ay 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 Cuidado 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 Ya se ha sorteado La Champions League Y mira que tengo Partidazos contra el Tottenham Newcastle Manchester United Que de verdad Eso va a estar epicardo De momento La tabla de la Premier League Está así Poco a poco ya vamos subiendo Líder Está el Arsenal El Tottenham Liverpool United Watford Sorpresivamente por ahí lo veo Luego está el City Abajo también está el Chelsea Mira nada más Everton está en novena posición A ver una sorpresa por aquí Todo 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 normal eh Ahora lo que quiero ver Es la Champions League señores Que grupos Existen en la Champions League Que grupos de la muerte A ver si me ha tocado Un grupo de la muerte Grupo A Mi grupo está El Atlético de Madrid El Salzburgo Y el Club Brujas No está tan difícil eh El Atlético de Madrid Es el único rival Que me puede dar batalla Los demás yo creo que lo puedo ganar Grupo B Está el Paris Saint Germain Hertha Berlin Villarreal Besiktas Que grupo más fácil Que le ha tocado al Paris eh Grupo C Bayern Munich Barcelona Leicester City Ese grupo sí que está De la muerte señores Epicardo Ese grupo Bayern y Barça Se van a ver Como en la vida real No en la vida real Pues estos cracks Ya 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 están disputando La Champions League Su fase de grupos Y aquí también se van a Se van a ver En el grupo de Inter de Milán Dortmund Olimpiakos Ya 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 Grupo E Tottenham Roma A ver Medio que fácil Para el Tottenham Bueno que la Roma y el Benfica Son rivales Que te pueden complicar Grupo F Real Madrid Pio Monte Calcio Porto Spartak de Moscú Que grupito eh Que grupito ese Y el grupo G Mancha United Leipzig Ajax y Shakhtar Para el United Yo creo que también fácil Así que bueno mis amigos Ya saben que El mercado de fichajes Va terminando Y si quieren que fiche Un delantero centro Ya sea Ramirín O Lautaro Martínez Deja tu like Y comenta a quien fichamos Lo que me ha encantado De este capítulo Es que hemos fichado A Edson FDB Nos ha hecho su doblete En el partido como titular Y yo creo que Vamos a ir por buen camino Quiero reencontrarme Con mi amigo Otra vez con Ramirín Así que si quieren Que lo fiche ya saben Comenten Dejen su like Suscríbanse al canal Y activen esa campanita De notificaciones Ya saben que Para el próximo capítulo Del modo carrera Pues será aún más épico Porque ya va a tener El mercado de fichajes Vamos a jugar el derbi Contra el Mancha United Vamos a jugar Nuestro primer partido De la Champions League Y lo que se viene Mamita mía Así que nos vemos En un próximo video Del modo carrera Chao cracks Es el FLAV tío Vengo con Edson Ves lo que saco De mi corazón Al balón con mis versos Si apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con Edson